Hola, ¿cómo están? ¿Qué podemos hacer en enero? ¿Qué podemos hacer en enero? Dormir Tomar mucha agua Tomar mucha agua Usar bloqueador Mucho, mucho bloqueador En enero andate de vacaciones Si podés, andate de vacaciones Y disfruta Y si no te da el cuero poderte de vacaciones como a mí Si no te da el cuero Bueno, vamos a ver este video De qué podemos hacer en enero Y qué podemos hacer a principio de febrero Así que no perdamos más tiempo Y vamos ¡Suscríbete al canal! Antes que nada te quiero contar Antes que nada de empezar este video Te quiero contar Que si vos solamente querés la listita Solamente querés la listita De lo que podés sembrar en enero Te voy a poner acá abajo Los minutos en los que empieza la listita Que es muy chiquita Porque en enero Hay muchas cosas por hacer Pero pocas por sembrar Así que si vos sos de esas personas Que están apuradas Que te parecen calmo mucho Que... ¿La lola? Te voy a dejar acá Los minutos que empieza la listita Pero si vos sos de esas personas Que son seguidores Re constantes Re fieles Que me escriben un montón de comentarios divinos Y te gusta lo que hacemos Aparte de pasarte una lista fría O un tutorial así Que está hablado rápido Bueno Te quiero contar Que en enero Hay una temperatura demasiado alta Acá estamos pasando Por temperaturas de 44 Están pronosticados para hoy 45 grados Recién el viernes Recién el viernes Hoy es martes Recién el viernes Dicen que va a refrescar 30 grados Así que acá Si vos sos de hemisferio norte En enero en Argentina Es como si ustedes estuvieran en julio Y que no se puede hacer mucho En la siembra Porque Las semillas O sea Tenés que ser muy muy constante En el riego Si vos vas a regar a la mañana Tenés que hacerlo muy muy temprano Yo hoy me levanté 6 y media de la mañana Y a las 8 de la mañana Ya hacía calor Y eso que hoy Es un día que está más o menos pasable Por ahora Que es temprano Pero si vos Me regalás plantas A las 12 del mediodía Las quemás Porque la tierra está caliente Y si tenés riego automático Las mangueras se calientan Yo tengo Mita riego automático Bueno Es artesanal Mita riego automático A veces me lo olvido prendido Hago cagada Y tengo otro con manguera Y cuando voy a regar a la tarde Con la manguera El agua sale hirviendo Te puedo asegurar que sale hirviendo Tengo un problema Con las hormigas coloradas Ayer me picaron No me estaban picando Ayer me picaron Así que si alguno sabe Cómo combatir las hormigas coloradas Sí, ya sé Las hormigas coloradas No sé nada No te coman el huerto Pero te pican Te pican Y siempre a picar Alguna te queda Picando Dos o tres días Yo anoche Me plastiné Todo Porque me picaron los pies Siempre se me subía Pero esta vez Esta vez He decidido picarme Tenemos que tener muy en cuenta Tenemos que tener muy en cuenta De tratar de ponerle acolchado A los bancarios A las plantas Yo no soy No soy De ponerle acolchado Porque Acá atrás mío Atrás de esta casa Está el río Y está muy cerca Y es como que Las culebras Perpientes Pasan por acá Y no te voy a decir Pasan todos los días Pero de vez en cuando veo una Y si yo le pongo Una acolchadita así De paja De pasto Que ahora le puse de pasto Porque no tengo otra cosa Es posible que se metan ahí abajo Y yo cuando vaya A meter la mano Bueno No quiero tener Ese disgusto Ese susto Porque No sé qué me pasa Pero hay días que Hay días que me levanto Y me siento una leona Y le digo A los bichos No le tengo miedo Y otros días que ando así Que ando así Que ando así Que tengo terror Hasta si me saco una mosca Y salgo corriendo Pero eso es bueno Problema Problema Mío Vamos a ver el acolchado Ando y te quiero contar Que este bancal Este bancal de acá Mirá Me acabo de dar cuenta Que sacando las melezas Saqué una zanahoria Que la vamos a La vamos a ver acá Aunque sea chiquita No se desperdice nada Y acá hay unas chaucha Que la te voy a contar Bueno Sacamos todos estos yuyos Me salió una rana Y salí corriendo Y todos los que le habíamos sacado De los bancales Los puse de acolchado Y vos fijate que al sacar los suyos O malezas Arranqué sin querer este pimiento Y al ponerle acolchado La está zafando La está zafando bien Y bueno acá tengo pocas cosas Por eso ahora voy a agregar Chauchas Y voy a agregar calabazas Y vos me vas a decir No pero ya es tarde para la calabaza Y si Puede ser que sea tarde Pero Pero Tengo muchas semillas Y saben que A mi me pasó El año pasado Me pasó que yo Puse tarde calabaza Y llegaron las heladas La planta se murió La planta se murió Pero Las calabazas maduraron Con helada y todo Y quedaron ricas Porque a veces te dicen No pero no te maduran Se ponen naranja Pero no quedan dulces Se quedaron dulces Y quedaron ricas Y la otra cosa Es que Tardó mucho El calor en llegar Yo tengo un video De noviembre Que estoy con campero Y pañuelo Y gorrito Y De noviembre Recién llegó en diciembre El calor Así que yo Calculo Y es una cosa Solamente mía Que el Frío Va a demorar en llegar Y puede ser Que Puede ser que me da tiempo Estoy acá Mirando la luz Y te la voy a mostrar Te la voy a mostrar Mirá lo que está La planta de lufa Cómo abarcó Todo el arco Y acá Ya se juntó Con La calabaza curia Mirá Ya se juntó No puedo mirar mucho Yo por arriba Porque me encandila el sol Y la tengo acá Esta está cruzada Con un zapallo anco Está cruzada Con un zapallo anco Porque fue la primera Flor hembra Que me sacó Y yo no la quería perder Pero ahora sí Hay flores machos Hay flores machos Que son esas de ahí Y hay flores hembras Que tienen esa formita Así A ver si estoy apuntando bien Hay flores hembras Que tienen esa formita Así ¿Ves? Que es más alargadita Bueno Y te voy a contar algo Quedate hasta el final Del video Porque te quiero mostrar algo Que yo dije No Eso no lo voy a hacer Nunca Porque no me gusta Porque queda horrible Y lo hice Y al final del video Te lo voy a mostrar Así que Sigamos Bueno ya que estamos Te quiero contar Que el otro día Estaba así En la calle Y se me acercó Mi vecino Que vive acá atrás De mi casa Acá al lado De mi casa Se llama Guían Solís Y me dijo Yo me voy a suscribir A tu canal Para apoyarlo Y la verdad Que me he emocionado Muchas gracias Guían Te mando un beso Aunque te tengo acá atrás Te mando un beso Por acá también Bueno Te quiero mostrar Te quiero mostrar La cosecha de higos Que tuve ayer Y que esto Lo vamos a hacer Que te voy a hacer El triple C Cosecha Cocina y conserva Que va a salir En estos días Así que si vos tenés Planta de higo Perfecto Porque están en temor Y si no tenés Planta de higo Y tenés lugar Ponete una Porque te dan rapidísimo La planta de higo Se puede hacer Por esqueje Y si vos la podás Te da el fruto Estoy mirando Que dejé el riego Abierto de los tomates Ahí lo voy a cerrar Te da el fruto De la rama De ese mismo año Y ya que estamos acá Vamos a cosechar Unos choclos Acá vamos Tengo Mirá Tengo el horno Acá preparado Porque hoy voy a hacer Un muy bien de pan Con requechos Que me quedó pan dulce Me quedaron galletitas Y acá estoy secando Unos higos Para mostrarte En el próximo video Y acá tengo Unos choclos Que están llenos De hormigas Pero este Cuando tiene los pelitos Así Lo podés pegar Le faltan Algunas muelas Y Vamos a sacarlo Mirá la hormiga Que tiene Y encima Ahora pican La gacha Ahora la voy a agarrar Ya se Se vinieron Los depredadores Estos Le faltan Cada planta De choclos Te puede llegar A dar Uno Dos A veces Dan hasta tres Este vez A este le falta Que está distinto De este Y están sembrados Por ahí Medio separados Este por ahí También está listo ¿Viste? Y ya Te digo que ya Ahí tengo El almuerzo Así que Los otros Los otros Los voy a Los otros Los voy a dejar Vamos a ver Vamos a ver Que tal Están Estos Vamos a ir Para acá Para la mesa Y vamos a ver Que tal Están A ver Que tal Salieron Estos Choclos Para quien Me preguntó Cómo Conservar Choclos Yo Bueno Ahora saqué Dos Nomás Pero si Vos sacas Mucha cantidad O compras Porque están De temporada Lo que yo Hago Este no fue al dentista Me faltaron los dientes Lo que yo hago Es hervir Hervirlo Si vos tenés lugar En el freezer Lo podés hacer Así entero Lo horvís por 5 minutos Y después Lo ponés en el freezer Y lo vas sacando Y lo vas haciendo Mediante Y si no tenés lugar En el freezer Lo que podés hacer Es desgranarlo Desgranarlo todo También lo horvís 5 minutos Lo horvís 5 minutos Y después Lo frizás En una bolsita Bastante bien Así que Hoy Vamos a comer Unos choclos Casi tiro El teléfono De la mierda Porque yo Estoy mirando Por arriba El teléfono Para que se Ver si se ve Bueno Este mirá Este le faltó Pero ya lo arranqué Así que A lo mejor Algunos dientes Tengo Este le faltó A pesar de que Se veían Los pelitos Puede ser también Que no haya sido Bien polinizado Porque vos los choclos Los tenés que sembrar En bloques Así que Puede ser también Que no se haya polinizado Bien No, pero a mí me parece No, pero mirá Los de abajo Están bien formados Así que Esto es falta De polinización Porque vos los choclos Siempre tenés que sembrar En bloques Y esos están Más o menos Sembrados En milera En bloques Significa que Estén bastante Juntitos No No excesivamente Pero vos fíjate Que los choclos Estaban formaditos Pero de todas maneras Les falta agarrar Un colorcito amarillo Y incluso Este ya casi está pasado Pero se puede comer igual Porque vos tenés que apretarlo Y tiene que salir una lechita Un juguito ¿Ves? Así como este Este está perfecto Y este está Un poquito Un poquito Pasado Y todo esto Se va a ir a Todo eso Se va a ir A la vermicompostera Que te estoy Preparando Te estoy preparando Una vermicompostera O lombricompostera No sé No sé bien Cómo se llama todavía Te cuento Que el otro día Viajamos a la ciudad De Rosario Porque fui a llevar A mis niños Y había buscado Por Mercado Libre Lombriz californiana Porque es la que más rápido Hace el humus Y eran todos De Buenos Aires Eran todos De Buenos Aires Pero hasta que encontré A Germán Que es de Rosario Y nos llegamos Hasta allá Y la verdad que Me parecieron económicas La porción de lombrices Que bueno Después en el video De la lombricompostera Te los voy a Te los voy a mostrar Y si te interesa Si te interesa Si sos de Rosario O de cerca de Rosario Escrime Que te paso El contacto Aparte le compré Un humus de lombriz Que es lo que vamos a usar A fin de mes Ahora para hacer los semilleros O a principio de febrero Tengo que ver Primero el pronóstico Porque Si va a ser Temperatura de 40 grados Voy a esperar Un poquito más Lo voy a hacer A mediados de febrero Pero si más o menos Amaina el calor Que hace Que hace 27 Ya ahí Vamos a empezar Que de eso Te voy a hablar Ahora dentro de un ratito Las cosas que tenemos Que hacer ahora En enero Y febrero Es mirar Porque se te vienen Muchas plagas Hay muchos bichos Dando de vuelta Hay muchos bichos Yo De hecho No tengo tanto bicherío Porque yo tengo La mamá gallina Con sus pollitos Con sus cuatro pollitos Que todo el tiempo Están comiendo Las babosas Se comen Los cascarudos Se comen Las chinches Bueno Hay unas chinches rojas Que esas no las comen La miran así Y le pasan medio lejos Y también Que las plantas Te pueden Afectar con Oídio O mildio O hongo Y ahí le pones Yo lo que uso Es Dos partes de agua Por una de leche Y una cucharadita De bicarbonato Siempre Siempre Por la tardecita No me lo haga Cuando esté al sol A la plena Porque te quema La planta Te la ruina Y para los bichos Bueno Yo para los bichos Ya te hice un video Que se llama El fungicida Se llama pichi Que se hace con Con chile picante Con ajo Y con alcohol Que te dura Toda la temporada Mirá Y te dura Hasta seis meses En la heladera Y lo vas diluyendo Que bueno Andate a ver el video Que lo vas a encontrar En el canal Bueno Te voy a pasar la lista Te voy a pasar la lista Y después Seguimos charlando Un rato más De las cosas Que tenemos que hacer Pero para vos Que sos reobse Que solamente querés La isla No La lista Y que por ahí No te interesa Aprender otras cosas O ya la sabés O bueno No tenés tiempo Como ya te lo dije Te la canto Mirá Podés poner Lechuga Poner la sombra O poner Una media sombra Le decimos en Argentina Que son esas telas Que vienen agujeraditas Que el sol te pasa Pero te pasa filtrado Entonces no le pega tanto Rúcula Podés poner Acega Lo que es verdura de raíz Lo que es rabanito Zanahoria Remolacha Yo te diría que no Yo te diría que no Porque eso necesita Un riego constante Vos fíjate que Incluso cuando no hay Tan altas temperaturas Muchos huerteros Le ponen una madera Hasta que brota Hasta que brota Así que No te lo recomiendo A no ser que Estés todo el tiempo Regando Pero El sol El sol Te evapora el agua Al toque Ahora te voy a mostrar Otra cosa Que voy a usar De acolchado Pero en realidad No la voy a usar De acolchado Voy a usar Para que Para los pasillos Para que el pasto No crezca tan rápido Bueno Y otra de las cosas Que podés sembrar En enero Pero Con mucha Con un poco De complicación Quizás Es Brócoli Repollo Kale Romanesco Coliflor Coliflor Y papas 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 Sí Brócoli Repollo Kale Romanesco Coliflor Papas Acega Lechugas Fucura Tricorio Si me llego Olvidar De algo De lo que Te estoy contando Te lo voy a dejar En la descripción De el video Y acá te quiero mostrar Unas cositas Que no me acuerdo Quien me preguntó Si se podía hacer En el deshidratador solar Se me desarma El trípode Cuando estoy firmando En el deshidratador solar Que lo tengo ahí Y acá ya te digo Tengo preparado El horno solar Porque voy a hacer Un budín de pan O una salsa de tomate Una de las dos cosas Voy a hacer hoy Si se puede deshidratar Berenjenas O zapallitos Y te cuento que Quedan bárbaros Quedan espectacular Mirá Estas son Acá tengo Berenjenas Tengo tomate cherry Y tengo Zapallitos Que también lo podés hacer Con zucchini Estos son Los zapallitos Quedan pulidísimo O sea Tenés que tener Un sabor adquirido Próximamente Porque esto no es Una papa frita No pretendas Que una berenjena Tenga gusto A papa frita Pero te queda Rico Rico, rico Y lo que tiene Yo me la paso comiendo Lo que tiene Que esto pierde el agua Pero no Pierde sus propiedades Bueno Me busco una berenjena Acá tengo Una berenjena No es riquísimo Son chips Estas bolsitas Que te vendían Que decían Horneados No fritos Vos los comprabas Diciendo Esto no tiene caloría Bueno Te haces Estos chips Y te digo Que en otros países Te los venden En bolsita Y vienen De esto Vienen De zucchini Vienen De zanahoria Viene un mix Y vos vas picoteando Y son riquísimos A mi me encantan Y aparte aprovechar Los cultivos de temporada O los cultivos tuyos Yo esto lo hice Con cultivos míos No, no, mentira La berenjena no Pero el zapallito De los cherry Sí Vamos Vamos a parar de comer Yo estoy viendo El otro video Que esto se come crudo Lo quiero probar Es riquísimo Que dulce Te explota en la boca Y me parece Me quedó uno acá Otra de las cosas Que tenés que hacer En enero Fijate que Mis plantas De chaucha Vos sabés Que los pájaros No me las dejaron Tranquila Pero bueno Algunas saqué Y otra de las cosas Que tenés que hacer En enero Es cosechar semillas Semillas de todo Todo lo que te fue dando Acá hay una metro Y tengo algunas más allá Que Lo que voy a hacer Con estas semillas Lo que voy a hacer Con estas semillas Es abrirlas Y las voy a volver A sembrar al toque Esta es la chaucha Balina O gallina Chaucha Judía Quijote Creo que le dicen Otras raíces Díganme Si me equivoco Si me equivoco Me lo dicen Este es el poroto pinto Este es el poroto pinto Y bueno Yo las voy a volver a sembrar Porque todavía Chauchas Y porotos Estás re A tiempo de sembrar También voy a sembrar Pepino Pepino el chiquitito El pepino Que es para picle Y tengo sembrado De hace unos días Unos melones Bueno Esta te pones Y las abrís bien Mirá Y acá tengo algunas más De chaucha metro Que también Las voy a poner Y eso lo vamos a hacer De siembra directa Y lo que voy a hacer ahora Que lo voy a hacer Con estas semillas Que me mandó Mi prima Adriana Ríos Que me dijeron Que son calabazas Riquísimas Como hay mucha cantidad Yo voy a probar Yo voy a probar De ponerlas Y las voy a poner ya Acá En este que le puse El acolchado De pasto Pasto seco Que sacamos El otro día De los bancales Y este que saqué acá Lo voy a usar Una vez seco También para acolchar Hasta que consiga Lo que le voy a poner Yo voy a hacer En forma provisoria Hasta que se vaya el calor Le voy a poner virbuto Y acá tengo Un poco de compost A medio hacer Porque díganme A quien no le brotó Las calabazas En el compost A todo el mundo Que hace compost Seguro Le brotó la calabaza A la calabaza Le encanta el compost Entonces Mirá Tengo acá Una botellita cortada De plástico Y lo que vamos a hacer Yo ahora voy a poner Ahora voy a poner Una sala para mostrarte Voy a poner dos Y le voy a poner Más compost arriba Que lo que hace también El compost Que sirve De cobertura Mirá Este es compost De acá Y esto también Tenía lombrices comunes Que de eso Vamos a hablar también De eso vamos a hablar también Cuando haga la lombricompostera Bueno Esto lo voy a dejar así Lo voy a regar a la tarde Porque si no Ahora la voy a quemar A la semilla Pero como no está brotada Ni nada No pasa nada Y lo que voy a hacer Con esto Es cubrirla Entonces Cuando empiece a nacer No van a venir Los pajarracos divinos Que hay acá Que te comen Todo Y ahí va a empezar a crecer Y se va trepando A este bancal Que ya mirá Los tomates Ya no tienen más hojas Y esta todavía No la saqué Porque está verde Pero bueno Ya tengo más chauchas Y tengo Tengo los tomates lindos Todavía estoy cosechando Estoy cosechando bastante Así que Gracias primo Por las semillas Hablando de semillas La semana pasada Vinieron Bueno Vinieron no Vino Gisela Salazar De De un grupo de whatsapp Que se llama Me olvidé Lo voy a poner ahí abajo Porque Estoy por decir Soberanía alimentaria Pero me parece Que no es así Bueno Seguimos Una divina Vino a unas horas Nos pusimos a hablar Tanto Trajo la valija viajera Que está llena Llena de semillas Llena de semillas Y hablamos tanto Que casi nos olvidamos Hacer el intercambio Bueno Yo saqué algunas Y puse todas Todas Puse todas Las que yo había cosechado De tomates Y ya las tenía guardadas Lista para Para sembrar en julio Bueno Así que ahora Me voy a tener que poner A cosechar tomates Y voy a sacar semillas Porque las puse todas Todos los tomates exóticos Que tenía Las puse todas Pero una genia Gisela Te mando un beso enorme La pasamos re lindo O sea No me alcanzaron las horas Para hablar Porque hablábamos Tanto de huertas Tanto Nos quedamos acá Mirando las plantas No sé Qué lindo Cuando hay personas Así que voy a hablar Del mismo idioma Te pones a hablar De vuelta Qué lindo Bueno Como siempre Voy por las ramas Te quiero mostrar algo Lo que voy a poner En los pasillos Que me lo acaba De traer Héctor Recién Que es un amor Y nosotros Tenemos que buscarlo Más o menos A 6 kilómetros Y buscamos Acerrín En los aserraderos Que es para que No crezca el pasto En los pasillos Porque se me está desbandando Todo Bueno Estas son semillas No son semillas Es un radíquido Que está en flor Por dar semillas Y tenés que ponerle Una capa bastante gorda Para que el pasto No te crezca Ya me quedó finita Entonces me acaba De traer Dos tachos Pero el tema Que este tacho Este tacho Me alcanzan Solamente por este pedacito Y tengo que cubrir Un montón Y tenemos que ir A buscarlo en el auto A unos 6 8 kilómetros Juntarlo Y traerlo Así que Por ahí Nos demoramos Unos días En hacerlo Así que Bueno Pero da resultados ¿Saben por qué da resultados? Porque el acerril Tiene carbono Y le saca Todo el nitrógeno Al pasto Así que Lo va Lo va a asfixiar Lo va a asfixiar Yo nunca hablo tanto No sé por qué hablo tanto En los vídeos Será porque estoy hablando sola Bueno Acá está Y después Las vamos a poner ahí Y tenemos que seguir sacando Allá tengo semillas De lechuga De zanahoria De puerro Acá tengo un fissalis Que esto Lo voy a tener Que entutorar Esto lo voy a tener Que entutorar Porque ya veo Que necesita tutores Así que Bueno Ya les leí La lista de enero De lo que puedo hacer en enero Y quiero adelantarles Quiero adelantarles Lo que vamos a hacer A fin de enero O principio de febrero Para que ustedes Se vayan preparando Y apenas yo saque el vídeo Si quieren verme a mí No Apenas saque el vídeo Nos lo pongamos a hacer juntas Así que Vamos acá A la mesita El otro día El otro día Pasé por una estación De un servicio Y pedí a ver Si tenían café Y me regalaron Me regalaron café Para poner en el nombre Compostera Y como no la tengo armada Todavía De que hay unos Hay unos sobrecitos De azúcar Como no la tengo armada Todavía Hola mamita Esa cumple un año hoy Febrero O fines de enero O fines de enero Ya le digo Según la temperatura Que haga Voy a ir mirando La temperatura Y voy a ver Cuando lo grabo Y vamos a hacer Los semilleros Con cosas descartables Para que vos Si no tenés Los semilleros Los puedas hacer igual Así que te digo Andás juntando Tarritos de leche Cajitas de vino De arveja Lata Bueno Lata Yo soy medio reacia Pero si la ponen En la sombra Se puede también Es más No soy de consumir lata Estas que ganaron De la fiesta Es tarritos de dulce De leche De crema De queso untable Que estas cosas También Estas tres cosas Las compré Porque habían venido Mis hijos Y no tampoco Soy de consumir Por eso no tengo tanto Así que Con estas cosas Vamos a hacer Los semilleros Pero si vos Te lo querés comprar Yo te cuento Que Son muy Muy duraderos Y a pesar De que son De plástico El año pasado Los hice Un montón Un montón Y todavía Están buenos Y te quiero mostrar Esto Compré De varias clases Y estos Así Son muy 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 chiquititos Y se te deshidratan Muy rápido Si vos podés Te compras Estos Estos Son de Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Son de Veinticinco Celdas Que le dicen Y son Bastantes Altos Entonces voy acá A poner los tomates Y después Directamente De acá Lo pasas A la tierra Este Tamaño O Este tamaño O este tamaño Que es Que es Un poco Un poco más Chiquito Este es De cien Celdas Creo Uno Dos Tres Cuatro Cinco No De cincuenta Este es de cincuenta Celdas Y este es de veinticinco Celdas Te burra Veinticinco De cincuenta Están perfectas Recién Lo la ves Está en perfectas condiciones A pesar de que estuvo en el sol Como cinco meses Están perfectas condiciones El plástico es bueno Y te quiero contar Que para hacer los semilleros Yo invierto Invierto un poco De plata Esto Se llama Turba Este paquete Te alcanza Para llenar Dos Dos De estos De cincuenta Celdas Porque se usa Húmedo Y Aumenta Bastante la densidad Y Comprate Un humo De lombriz Yo siempre trato De hacer videos Donde Nos ahorramos La plata Toda la plata posible Trato de usar Lo que tenemos en casa Pero yo Tuve la mala experiencia De Por No invertir Ni en turba Ni Lo que le hice En sustrato Para semillero Ni en humus No le puse nada de eso Hice los semilleros Con compost Algunos Y otros Con tierra Abonada Y no me salieron Perdí un montón De semillas Perdí tiempo Porque vos estabas ahí Esperando Salieron débiles Se me secaba mucho La parte de arriba Y Un desastre Así que Por lo menos En lo que es semillero Por lo menos En lo que es semillero Yo A pesar de que Uno tiene siempre Otros gastos Invertí en eso Porque después Lo recuperas Con tus cultivos Lo recuperas Comiendo Las cosas de cultivar Lo recuperas Con las semillas Que después No tenés que volver A comprar Porque los cultivos Salieron bien Y si yo Por ejemplo Esas semillas Que perdí Ahora no tengo Hay muchas Por ejemplo Cilantro Yo esas Las perdí todas Bueno En este momento Lo hechuga Hoja de roble Que le había comprado Y ahora No tengo más Así que bueno Si podés Unos pesitos Mira A mí El año pasado Esto me salió 100 pesos La bolsita No sé Cuándo estará ahora Porque esto Todo aumenta Y cada bandeja Esta Me salió 250 300 pesos Así que Por eso te digo No sé Cuándo estará ahora Si podés Y si no podés Solamente Comprate La turba Porque también Usan fibra de coco Y la turba Es algo Que es medio Controversial Algunos están Acuérditos No sé En Argentina La fibra de coco Está imposible Imposible De comprar Y si no querés Comprar semillero Juntate Varios Esto es descartable Que lo vamos a hacer En los dos Vamos a hacer En este Y vamos a hacer En este Para que se queden Todos contentos Aunque Es medio Imposible Que todo el mundo Se quede contento Y espero No olvidar De nada De nada Bueno nada Si Si quieren comprar Se digo Porque ya se viene El triple C Cosecha Conserva Y cocina Y podría ser El 4 El 4 C Porque después Viene comerlo Así que Si te ha gustado el video Dejame un like Dejame un like Suscríbete Que se yo Que otra cosa se dice Compartid Me parece Porque Ayudas Un montón Al canal Quiero Ay no No Me revivité Te quiero decir Una cosa Re cortita Pero escuchen Hace 3 meses Hace apenas 3 meses Éramos 100 Éramos 100 Criptor Y estamos Por los 1400 Y no lo puedo creer No puedo decir mucho Porque seguida Se me pianto Un lagrimón Así que Les mando Un beso grande Y nos vemos pronto Te voy a contar Te voy a contar ahora Lo que yo dije Que nunca Nunca iba a hacer Y lo hice Bueno te cuento Que yo nunca Pude sacar Ni una chaucha De toda esta planta Por los pájaros Así que Estás viendo Ahí atrás Esas cosas Feas Pero me dijeron Que daba mucho resultado Así que Puse unos cd's Y estoy re contenta Eso era Así que Nos vemos